En este video vamos a ver cómo poder controlar el shader de Sub-Surface Scattering para un personaje. Bien, vamos a generar primero un objeto. Vamos a elegir a Suzanne. Es este monito. Control y el número 2 para agregar dos niveles de subdivisión. Clic derecho, elegimos Shade Smooth. Vamos a generar una luz con Shift A. Elegimos luces y elegimos una luz de tipo Point. Y la voy a tirar hacia atrás. El Sub-Surface Scattering lo que hace es que los rayos o los fotones de esta luz van a atravesar lo que sería este medio, esta geometría. Y se van a distribuir dentro de la geometría para dar ese efecto de luminescencia de la oreja, en este caso. Bien, vamos a modificar los parámetros de la luz. Vamos a ponerle, por ejemplo, 200 watts de potencia. Y vamos a cambiarle, vamos a agregarle un material a este objeto. Elegimos un nuevo material. Y vamos a ver esto en Material Preview. A ver cómo se ve. Vamos a cambiar acá que trabaje con las luces de la escena, que tengo una sola. Vamos a activar esta opción. Y donde dice Assign World, lo activamos. Y acá podemos ver el efecto de la luz sobre nuestra geometría. Bien, vamos a cambiar lo que sería... Vemos que el entorno es de color gris, así que lo vamos a cambiar. Vamos a ir a World Properties. Y acá tenemos el color del entorno, que lo podemos cambiar. En este caso, yo no quiero que ese entorno me afecte el resultado, así que voy a disminuir la fuerza a cero. Ahí está. Y tengo que únicamente la luz me está afectando a este objeto. Esta luz la vamos a subir un poquito más. Vamos a ponerle, por ejemplo, 300 watts. Ahí está. Bien, entonces, ahora sí, vamos a agarrar nuestro objeto. Vamos a ir a Shading. Y acá vamos a cambiar algunas propiedades. La principal va a ser el Subsurface Scattering. Está por acá. Subsurface. Vamos a subir este valor. Y fíjense que a medida que voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo, esto es lo que va pasando. La luz está atravesando la geometría y se distribuye dentro del objeto y genera este efecto. Este lado se ve mejor. Para que se vea mejor esto, vamos a ir a Materiales. Y acá abajo tenemos una opción que dice Subsurface Translucency. Lo activamos y acá podemos ver claramente el efecto de los fotones atravesando esta geometría. Atraviesan la geometría, se distribuyen ahí dentro de la geometría y genera este resultado. Vemos claramente cómo se ve. También podemos ir a la parte donde dice Render Properties. Y acá tenemos una opción de Subsurface Scattering. Que lo que hace este valor de samples es mejora el resultado. Si se ve muy granulado el efecto, pueden subir este valor y se ve el resultado un poquito mejor. Bien. Ahora. Yo tengo un valor de 0,7. Si yo subo este valor hasta 1, fíjense que se extiende un poquito más el efecto de la penetración de los rayos de luz, o los fotones, dentro de la geometría. Este valor lo podemos cambiar. Lo podemos subir incluso más de 1. Podemos ponerle, por ejemplo, 3. Y el resultado sería este. Voy para atrás. Voy a dejarlo máximo a 1. De esta forma. Pero, digamos que yo me gusta cómo queda el resultado de este efecto. Pero la oreja, digamos, tiene un valor muy intenso. Con lo cual, yo quiero conservar el efecto en el resto de la cabeza, pero quiero disminuir el efecto acá en la oreja. Bueno, entonces, lo que podemos hacer es controlar este parámetro. Lo podemos controlar con un mapa. Así como pintamos mapas para el color. Pintamos los colores y los conectamos en el Base Color. También podemos pintar mapas para el Subsurface Scattering. Bien, entonces lo que vamos a hacer es generar un mapa, una textura. Vamos a Texture, Image Texture. Y este mapa lo vamos a conectar en el Subsurface. Fíjense que acá el Subsurface tiene un color gris, la bolita de entrada. Esto quiere decir que va a trabajar con escala de grises. Entonces, por más que yo conecte un mapa de color, que es esta bolita amarilla, yo conecto esto que tiene color. Si yo pinto colores, por ejemplo, azul, rojo, lo que sea, va a desaturar toda esa imagen y me la va a dejar en blanco y negro. Y va a tomar los colores blanco y negro, escala de grises de esa imagen, para utilizarlos en este mapa. Por más que yo pinte colores acá, esos colores no van a tener ningún sentido, solamente va a tomar los colores grises. Bien, entonces vamos a generar un nuevo mapa. Antes de eso vamos a revisar una cosita. Fíjense acá, el valor de Subsurface es 0,714, que es el valor que me gusta para esto. Así que vamos a quedarnos con este valor. Y vamos a generar un nuevo mapa. Vamos a ponerle SSS Map. Vamos a cambiar la resolución. Acá pueden cambiar, por ejemplo, a 2048 píxeles. Y recuerden que nuestro mapa va a trabajar con escala de grises. Con lo cual, acá el rojo, el verde y el azul lo voy a poner todo en 0. Y lo que voy a hacer es cambiar el valor, o sea, la intensidad de este mapa. Recuerden que el valor que me gustaba era el 0.714. Así que acá en valor, en el valor voy a poner 0.714. Ok, tengo este valor de gris. Presiono ok. Y ahora vemos que tengo exactamente el mismo resultado. Si yo corto esto, es más o menos lo mismo. Agarro este y lo conecto en el Subsurface. Es un poquito más apagado este. Pero, más o menos es el mismo resultado. Ok. Bien. Entonces, yo quiero controlar el efecto del Subsurface con este mapa. Ahora, entonces, lo que tengo que hacer es pintar las zonas que yo quiero más efecto de color blanco. Y las zonas que quiero menos efecto de color negro. Ok. Entonces, vamos a ir al Texture Paint. Elijo el objeto. Vamos a ir a Texture Paint. Y acá vamos a elegir primero nuestro mapa de Subsurface Scattering. Y acá voy a cambiar esto. Vamos a elegir Material Preview. Vamos a activar las luces de la escena. Y Scene World para ver esto. Bien. Vamos a revisar la parte de las orejas, más que nada. Fíjense. Yo, ahora lo que puedo hacer es pintar este mapa. Este mapa está en gris. Con lo cual, yo puedo agarrar. Dijimos que este resultado era muy intenso. Así que vamos a bajar este valor. Acá no hace falta trabajar con colores. Pueden trabajar con colores, pero no los va a tomar de todas formas. Así que, vamos a elegir RGB. Lo voy a poner todo en cero para que quede de color negro. Voy a Tono, Saturación y Valor. Y acá voy a estar cambiando únicamente el valor de esto. Acá el azul también lo voy a poner en cero. Ahí está. Ahí puedo ir cambiando únicamente lo que sería el valor. O esta flechita acá del costado. Este deslizador. Cambiamos el valor y vamos a pintar solamente color negro. ¿Ok? Bien, entonces, acá también lo que podemos hacer es indicar que acá en donde dice Color Space, en lugar de sRGB, podemos elegir Non Color. De tal forma que ahora esto no tiene color. Son simplemente colores en escala de grises. Y ahora sí, me parece que queda exactamente igual que antes. Si lo conectamos al sub-surface, fíjense que no cambia. No cambia absolutamente nada. ¿Ok? Ahora sí, vuelvo al Texture Paint. Puedo pintar. Por ejemplo, yo quiero quitarle el efecto completamente acá de lo que sería el subsurface. Así que voy a elegir color negro. Color completamente negro y pinto. Vamos a ver. Voy a activar acá el wireframe para ver bien qué estoy haciendo. Vamos a ver, me parece que esta parte sería esta zona del V. Así que voy a hacerle un puntito acá de color negro. Fíjense que ahora esta zona ya no tiene más el efecto del subsurface. ¿Ok? Vamos a subir el tamaño del pincel. Voy a bajarle un poquito la intensidad a esto. Vamos a ponerle un gris un poco más clarito. Y voy a pintar esta zona. Así. Fíjense el resultado. Cuando es un color tirando más al negro, o un gris más intenso, esto deja de tener el efecto. Vamos a ir subiendo este valor. Este valor vamos a ponerle un poquito más tirando el color negro. Para que no sea tan fuerte el efecto. Ahí está. De esta forma yo puedo controlar qué zonas van a tener el efecto del subsurface y cuáles no. Por ejemplo, acá abajo vamos a subirle el efecto. Vamos a poner esto en color completamente blanco. Esto significa que va a tener un efecto de 1. Sería si nosotros, recuerden que acá teníamos un deslizador que iba de 0 hasta 1. Bueno. Pintando de blanco significaría que ese deslizador está completamente en 1. Entonces yo acá puedo pintar. Y esto va a subir el efecto. Vamos a acercarnos un poquito más. Ahí va subiendo el efecto del subsurface. Vamos a pintar esta parte también. Ok. Valor máximo. Ahí está. Estoy pintando. Y ahí tengo el efecto. Obviamente si yo subo la intensidad de la luz, el efecto va a ser mayor acá. Vamos a agarrar la luz. Vamos a cambiar. Ups. Primero. Voy a salir de este modo. Vamos a agarrar la luz. Vamos a cambiar este valor. Vamos a ponerle por ejemplo 500 watts. Y ahí se ve mejor el efecto acá. Claro, lo que está más cerca de la luz se va a ver más afectado por ella. Si yo agarro la luz y la tiro para abajo con G. Vamos a agarrarlo. Vamos a poner acá bien cerca de lo que es la parte de la barbilla. Se nota mejor el efecto. Y entonces yo acá puedo pintar. Vamos a agarrar la geometría. Texture Paint. Ahí está. Y ahora puedo pintar por ejemplo la parte de la nariz. Yo quiero que tenga más efecto esta zona. Vamos a pintarlo. Ahí está. Ahí está. Claro, como acá también hay mucha geometría en el medio. Hay geometría que está afectando lo que sería la entrada de los fotones. A medida que los fotones... A ver si encuentro la luz. Veamos. Bueno, acá tengo la luz. Acá tengo la luz. Esta luz emite fotones. Esos fotones van a ingresar dentro de la geometría. Se van a distribuir en todas direcciones. Y cuanto más profundo sea esto, esta distancia, yo apliqué el efecto en la nariz. Pero acá tengo mucha, mucha densidad y geometría. Con lo cual los fotones van a llegar muy poquito a la nariz. Con lo cual el efecto se va a notar menos. Lo mismo si la luz yo la pongo acá. Yo la pongo en este lado. Cuando golpea con la parte de la cabeza y se comienzan a distribuir acá adentro, el efecto va a ser mínimo cuando llegue a la nariz. ¿Ok? Bien. Vamos a borrar todo esto de acá. Y vamos a volver a mostrar Material Preview. Bien. Acá en la oreja, por ejemplo, vamos a volver a darle más efecto. Vamos a pintar de color blanco. Ahí está. Y tengo más efecto en la parte de la oreja. ¿Y para qué me puede servir esto? Bueno, esto puede servir, sobre todo cuando lo aplican a un personaje. Vamos a volver a... Voy a abrir otro archivo. Ups. Voy a abrir el archivo de Sailor Júpiter. Y les voy a mostrar cómo lo apliqué a esto. De controlar el subsurface con el mapa. Vamos a abrir este de acá. Bien. Acá tengo mi modelito de Sailor Júpiter. Veamos Material Preview. Fíjense lo siguiente. Bueno, una vez que cargue los materiales. Bueno, yo agarro lo que es el cuerpo de mi modelo. Voy a ocultar todo el resto. Este modelo tiene lo que son las cejas, lo que son las pestañas, lo que es la boca, la lengua, todo el interior acá del ojo. Es todo un mismo material. Con lo cual, si yo a este objeto, a este cuerpo, le asigno el material subsurface scattering, que es lo que hice. Lo que hice fue asignarle un shader. Un shader de subsurface scattering, que es más o menos lo mismo que les mostré recién. Por ejemplo, acá vamos a agregar un principio de SDF. Acá tengo lo que sería el subsurface. Toda esta parte de acá. Estos elementos. Y este de acá es un subsurface scattering, un shader exclusivamente para este efecto. Y lo que hice fue conectar este acá, a la salida. Y controlar lo que es el efecto de este subsurface con este valor de escala. Con este mapa, mapa SSS, conecté este mapa a la escala. Acá fíjense que está en non-color. Esto quiere decir que trabaja con escala de grises. Y lo que hice fue que la parte de la oreja, más que nada. A ver, vamos a revisar acá en material preview. Fíjense, la parte de la oreja tenía mucha intensidad el efecto del subsurface. Y lo que hice fue pintar. Un mapa para la zona de la oreja. Que es este de acá. Fíjense que acá tengo un color medio gris. Que era para disminuir el efecto del subsurface. De esta zona. Lo mismo en la parte de los ojos. Esta zona de los ojos también tenía el efecto. Ahora vamos a pintar acá. La zona de los ojos me parece que era... Creo que era esta. A ver, vamos a revisar. Fíjense, pinté todo de color negro. ¿Por qué? Porque yo acá dentro del ojo no quiero que tenga este efecto de subsurface. Así que vamos a ver. Si yo pinto de color blanco. Agarro el color blanco. Comienzo a pintar. Vamos a darle fuerza intensidad máxima a esto. Vamos a hacer que sea completamente blanco. Y fíjense que ahora toda la parte interna también tiene este efecto del subsurface. Con lo cual no me conviene en este caso. Así que lo que hice fue bajar este valor a negro. Y rellenar todo esto. Para que ese efecto del subsurface no se vea afectado en la parte de los ojos. Lo mismo en la parte interna de la boca. Vamos a abrir la boca de este personaje. Con una expresión, con un shape key. Toda la parte interna también tenía el efecto del subsurface. Ups, acá me quedó un puntito. Ahí está. Toda esa parte interna también tenía el efecto del subsurface. Creo que esta es la parte interna de la boca. Fíjense que ahora está de color negro. Vamos a aplicarle el efecto a esta zona. Pinto de color blanco. De esta forma. Me quedaba así. Cuando la luz golpea la parte de atrás. Acá atrás tengo tres luces. Vamos a verlo. Vamos a ir a esta vista. Fíjense que en la parte de atrás tengo tres luces. Una es esta luz. Una luz de área. Para que ilumine la parte de atrás. Para que me genere el efecto del rim light. Tengo una luz de color azul. Y una luz de color rojo. Y esta luz también está afectando. Bueno, la luz de atrás. Esta de acá, este panel. Está también para lograr el efecto del subsurface. Pero era muy intenso. En la parte de la boca también se notaba el efecto. Así que lo que hice fue pintar con este mapa. Con este mapa fue pintar todo lo que sería la parte interna de la boca de color negro. Al pintarlo de color negro nosotros controlamos qué zonas van a recibir el efecto del subsurface y cuáles no. Entonces acá lo que hice fue agarrar color negro. Yo quiero que esto no se vea afectado por el subsurface scattering. Así que lo que hice fue pintar toda esta zona, la parte interna de color negro. Y ahí vemos que desaparece el efecto. Se ve de color negro porque justamente acá adentro no hay iluminación. Por eso se nota este color negro. Lo mismo en la parte de la lengua. La lengua me parece que está por acá. Esto de acá es la lengua. Creo que es esto. A ver, vamos a revisar. Vamos a ponerle valor máximo a esto. Fíjense, acá le estoy dando efecto de subsurface. No se nota mucho porque tampoco los fotones llegan hasta este punto. Pero bueno, esto tampoco quiero que se vea afectado por el subsurface. Así que lo que hago es pintar toda esta parte de color negro. Fíjense las cejas. Las cejas están por acá. Esto se nota el efecto del subsurface un poco. Y esto está por acá. Fíjense que tiene un color gris. Esto quiere decir que está afectado en cierta medida por el subsurface. Así que esto también lo voy a pintar de color negro. Vamos a agarrar. Pintar todo esto para que esto no se vea afectado por el subsurface. Solamente la parte de la piel del personaje quiero que tenga este efecto. Así que una vez que suelto acá, fíjense. Voy a ver si se nota algún cambio. Bueno, para que se note el cambio, vamos a guardar este mapa. Fíjense que acá tengo un puntito al costado que dice imagen. Bueno, esto quiere decir que tenemos algunos cambios en la textura. Con lo cual tenemos que guardar esto. Guardamos. Y no noto mucha diferencia. Pero el efecto acá supuestamente desapareció. El efecto del subsurface en la ceja. Ahora vamos a pintar de blanco para ver que esto se afecte al 100%. Vamos a subir este valor al máximo. Pintamos. A ver por acá. A ver qué es lo que cambia. No cambia mucho puesto que, como les dije, también la luz de atrás tiene que atravesar mucho, mucha geometría hasta llegar adelante y poder afectarlo. Acá tengo únicamente luces en la parte de atrás. Con lo cual los fotones no llegan directamente a golpear estas geometrías. Las cejas, las pestañas, no las afectan casi en nada. Por eso no noto mucha diferencia. Pero digamos si yo pongo una luz acá adelante. A ver, vamos a generar una luz. Vamos a salir de acá primero. Shift A. Generamos una luz. Vamos a elegir una luz de tipo Point. Vamos a levantar esta luz. La voy a poner por acá adelante. Y vamos a subir la intensidad de esta luz. Vamos a ponerle, por ejemplo, en 50 watts. Es muy intenso. Vamos a ponerlo en 25. Y damos el efecto del subsurface sobre las cejas. A ver acá. Tenemos que mirarlo atrás para ver si... Si está afectando o no. Bueno, vamos a... Vamos a bajar esto un poquito más. Vamos a ponerlo en 15. Y vamos a cambiar ahora sí. Voy a entrar en modo Texture Paint. Y vamos a pintar la parte de las cejas de color negro para ver si cambia algo. A ver, vamos a ver este, esta pestaña de acá. La pinto de color negro. Y... Bueno, no se distingue mucho el efecto. A ver, vamos a revisar. De tener activado en subsurface. Scattering. Vamos a ponerle mayor cantidad de muestreos. Y el material. Está activada la translucency. Y esto también se ve mejor cuando trabajamos con cycles. Vamos a elegir cycles. Y vamos a revisar. Efecto. Bueno, acá se está tardando mucho. Así que voy a volver a Eevee. Pero la idea es que nosotros podemos controlar... Lo que serían el efecto del subsurface con estos mapas. Yo la parte de las cejas, las pestañas, no necesito que tengan este efecto del subsurface. Así que lo voy a pintar de color negro. Voy a borrar esta luz que le agregué. La luz de acá. La borramos. Y de esta forma podemos controlar no solamente lo que sería el subsurface, sino que también podemos controlar otros parámetros. Vamos a cerrar esto. No vamos a guardar nada. Vamos a volver acá. Otros parámetros también los podemos controlar con mapas en blanco y negro o escala de grises. Por ejemplo, voy a sacarle el subsurface. Por ejemplo, podemos controlar lo que sería el mapa de rugosidad o roughness. Voy a agregar otra luz por acá adelante. Vamos a ponerle 50 watts. Roughness también podemos controlar. Bueno, en realidad todos estos mapas que tienen bolitas de color gris se van a controlar exactamente igual con mapas en escala de grises. Por ejemplo, el roughness. Roughness es la rugosidad. Cuanto más rugoso sea un objeto, más opaco va a ser. No va a tener brillo. Esto sería como microporosidad. Cuanto más intensidad de valor tenga esto, más opaco es. Fíjense que no tiene prácticamente brillo. Si yo bajo este valor, va a ser un objeto muy brillante, muy brilloso. Y esto también lo podemos controlar con mapas en blanco y negro. Por ejemplo, vamos a generar un mapa. Texture. Vamos a elegir Image Texture. Conectamos este mapa de color en roughness. Ahí está. Y acá podemos conectar, por ejemplo, un checker. ¿Dónde está el checker? Ahí está. Checker. Lo conectamos. Ups. Me confundí. Este tiene que ir acá. Que no hace falta. Fíjense, el checker. Me está... A ver, vamos a revisar cómo queda nuestro mapa. Control-T. Vamos a ponerle escala. Vamos a ponerle, por ejemplo, 5. Y ahora sí. Este lo conectamos acá. Y agarramos esta salida. Fíjense que hay zonas donde... Donde se ve este efecto del checker. Hay determinados cuadraditos que van a ser bien brillosos y otros que no se van a notar el brillo. Va a ser completamente opaco. Pero esto también. Podemos pintar de forma manual las zonas que queremos que tengan más brillo o menos brillo. Lo mismo en la parte de... Bueno, todos los mapas así de bolitas de gris. Los podemos pintar exactamente de la misma forma. Por ejemplo, el normal o el bump. También lo podemos cambiar. Shift-A. Elegimos textura. Vamos a elegir image texture. Y acá vamos a generar un nuevo mapa. Vamos a ponerle, por ejemplo, 2048 píxeles. Vamos a ponerle detalles. Little. Y presiono... Ok. El mapa de... El mapa de bump o relieve. A diferencia de los otros mapas. Funciona con valores en escala de grises. Pero digamos que por debajo del gris, del gris medio sería, va a hundir lo que sería el efecto de la luz. Cuando la luz golpea el objeto va a generar un efecto que la geometría es como que va a estar hundida. Cuando yo subo de ese valor, de ese valor gris, de 0,5 de gris, va a levantar. Va a ser un efecto como de que levanta la geometría. Vamos a ver. Acá voy a ponerlo en valor 0,5. 0,5 en escala de grises. Ok. Y presiono OK. Bueno, una vez que hice esto, ahora sí voy a conectar este mapa de color con un bump. Con un bump, vamos a buscar por acá. Shift A, elegimos buscar, bump. Conecto este mapa de color en height, que sería la altura, para que controle la altura del efecto. Y este lo conecto en el mapa normal. Entonces, ahora, cuando yo pinte este mapa, como está en 0,5 de gris, todo rellenado de color gris, no va a tener ningún efecto ahora. A ver, vamos a activar luces. Esto así. Ahora, si yo pinto con un color que sea negro, yo pinto con color negro, lo que va a pasar es que la zona se va a hundir. Vamos a pintar, vamos a bajar el tamaño de pincel. Pinto acá de color negro y fíjense que genera este efecto. Esto es solamente un efecto. No es que estoy modificando la geometría ni nada. Es como la luz incide, golpea sobre esa geometría y se genera este efecto. Debido a esta pincelada de color negro. Que está por debajo de esa escala de grises. La escala de gris, digamos, intermedia de 0,5. Entonces, tengo este efecto, como que la superficie se hunde. Por el contrario, si yo, el valor 0,5 está acá. Si yo subo de este valor para arriba, es como que va a levantar la geometría. Es un efecto. Todo esto son efectos que no afectan a la geometría, solamente son efectos visuales. Si yo pinto de color blanco, entonces esto es como que sobresale. Fíjense que de costado no está, no hay geometría que levante, sino que es un efecto visual. ¿Ok? Y obviamente podemos trabajar con esto para darle determinados efectos a lo que es nuestro modelo. Por ejemplo, podemos agarrar acá en la nariz. Podemos pintar, vamos a bajar el tamaño de pincel. Podemos pintar de color negro. Bajamos el tamaño de pincel a un valor muy bajito. Y podemos pintar efectos. Como que esta zona está hundida. Bueno, acá el mapa les conviene que sea un mapa de mucha resolución. Fíjense que acá con 2048 pixeles me quedé corto. Se ve todo medio pixelado. Van a tener que trabajar con mapas de mucha resolución en este caso para lograr el efecto que quieren. Si no, van a estar peleando con esto que va a quedar muy pixelado todo lo que pintan. ¿Ok? Y si no, también podemos pintar de color blanco para que esto es como que levante la geometría. Claro, pero colores blanco y negro, fíjense que es muy intenso el efecto, así que vamos a bajar este valor un poquito. Vamos a ponerlo por encima del 0,5 nada más. Un poquito por encima para lograr un efecto un poquito más suave. ¿Ok? Y bueno, y así es como podemos controlar estos mapas. No solamente el mapa de subsurface, sino todos los tipos de mapas que tenemos en el shader. Todas estas bolitas de color gris las podemos controlar con mapas de color en escala de grises. Desde 0, que significaría color negro, hasta 1, que significaría color blanco. Y el normal, el normal o el bump, recuerden que el valor intermedio es el 0,5 de color gris, sería el color plano. Por debajo de ese valor estoy pintando hundiendo, hundiendo la geometría. Hundiendo, digamos, sería con un efecto visual. No estoy hundiendo la geometría, no estoy pintando, no estoy deformando la geometría. Y por encima de ese color de 0,5 de gris, estoy haciendo el efecto de que la geometría es como que se levanta. Bien, voy a dejar este video por acá. Espero que esto les sirva a alguien. Y nos estamos viendo próximamente con más tutoriales. Eso es todo y chau.